Hola humanos, me llamo Coraje y hoy me adueñé de este espacio de la red social para hablarles sobre mí con la esperanza de que más perritos de la calle con discapacidades sean adoptados. Tengo aproximadamente 6 años de edad. Mi familia me encontró deambulando por la vereda Parcelas de Cota en un día muy lluvioso. Y aunque les recibí comida, tenía mucho miedo de que me rescataran. No me gustaba el collar, aullaba, ladraba, gruñía y varias personas tuvieron que ayudar. De allí que me hayan nombrado Coraje como el perro cobarde. Hoy en día aún guardo ciertos de estos temores. A personas desconocidas como veterinarios, a espacios avinconados cuando me van a poner las vacunas, a truenos y tormentas. Y por eso cuando siento que va a llover, suelo esconderme debajo de los carros. Sufrí muchos traumas estando en la calle. Al parecer me atropellaron y por eso tengo una malformación en mi patica delantera derecha. Sin embargo, eso no me impide correr, jugar con mis amigos, perritos también rescatados, apoyar mi patica de vez en cuando y ser muy, muy feliz. Soy amoroso, cariñoso, disfruto de unas ricas galletas y que me consientan la panza. Deseo que todos los perritos del mundo corran con mi misma suerte y encuentren un hogar caluroso y que los haga muy, muy felices.